Hola, aquí estamos de nuevo en la lección número 2 de la planificación estratégica, el módulo 4, y digamos, ante todo, vamos a insistir en este tipo de estrategia a la hora de valorizar el territorio o el sistema local. Las metodologías de planificación estratégica siempre responden a la necesidad de integrar las instituciones y los individuos con el análisis de la situación que se haya establecido. Se trata de estructurar de manera planificada, participativa y sistémica el proceso de adaptación a un futuro que consideramos cambiante. Se trata sobre todo de un proceso, un proceso y además que incide en la parte relacional. Por tanto, es importante considerar que el valor añadido que va a aportar un plan estratégico siempre está más en el proceso que en el producto. Por tanto, esto favorece siempre la concertación entre los agentes del territorio y esta valorización del proceso nos lleva al recurso de metodologías y herramientas varias de trabajo que permitan ofrecer garantías de éxito en un ejercicio relacional de este tipo, de esta naturaleza. Un plan estratégico, entre todo, es un instrumento para definir políticas. En políticas se entiende que la pueden hacer los actores privados y públicos conjuntamente. No tiene por qué venir, digamos, de un agente gubernamental. Estas políticas sistematizan y enriquecen la toma de decisiones. Fomentan la cultura estratégica y participativa y la cooperación de carácter público-privado. Además de favorecer el uso relacional o racional de los recursos, dado que concentran la capacidad de decisión. Decíamos que hablamos de un liderazgo, liderazgo compartido, pero el liderazgo fuerte a la vez. Se trata de un proceso que puede servir, por supuesto, además para reforzar ese liderazgo dentro de la institución que lo promueva. Hemos de insistir y recordar que el liderazgo no debería ejercerlo un político, sino que debería ejercerlo un actor principal dentro del territorio del sistema. Nunca un político si pudiera ser. En la práctica nos encontramos que la planificación estratégica suele, digamos, llevarla adelante un político porque es el único capaz o se siente representado o con fuerza con los votos de las urnas para ejercer este tipo de liderazgo. Pero nosotros insistimos en que la planificación estratégica, sobre todo, debería ser de carácter apolítico. Eso significa evitar que en el plan estratégico que sea objeto de una politización y, por tanto, se excluyan a determinados colectivos o determinados agentes potenciales que siempre van a aportar riqueza y que, además, aportan unicidad al sistema. La planificación estratégica, también decíamos, tiene riesgos. Lo más importante sería, ya veremos en un estadio posterior dónde están estas fases, no alcanzar lo que se llama la fase de ejecución o, incluso, producir resultados inferiores a las expectativas iniciales contempladas. Y, entonces, eso llevaría a una cierta frustración y, sobre todo, a un rechazo futuro de este tipo de acciones hacia procesos participativos y potenciación de los agentes socioeconómicos locales. Por tanto, a partir de un diagnóstico del territorio, que es la parte más importante, la fase principal de la planificación estratégica, se tendrá la capacidad para decidir a dónde se quiere llegar y detectar las áreas o los ámbitos de actuación que requieren un cierto cambio, lo que implicará reforzar los aspectos positivos, siempre no dejando de lado y contemplando aquellos que puedan ser negativos. Para concluir, podemos decir que la planificación estratégica es, ante todo, un método ordenado para producir decisiones y acciones. Y estas decisiones de acciones van a guiar lo que una organización, empresa, institución, territorio, quiere alcanzar. A partir de la perspectiva de aquello que es, anticipándose, por supuesto, al futuro y con la idea de competir, adaptarse al entorno y prepararse en el cambio dentro de un horizonte que consideramos de incertezas. Hoy se dice que vivimos en la sociedad del riesgo o la sociedad de la incertidumbre. A diferencia de la planificación a largo plazo, la planificación estratégica considera al entorno como un sistema vivo y cambiante. No podemos determinar que lo que hay hoy se va a mantener, sino que debemos de considerar que está continuamente evolucionando. Y eso también estimula la participación, acomoda intereses divergentes, ayuda a organizar y ordenar mejor las decisiones que se tienen que emprender y, al mismo tiempo, por supuesto, ello va a garantizar una mayor facilidad y una mejor implementación. Con esto concluimos la lección. Muchas gracias. Gracias.